Hola amigas, ¿cómo están? Acompáñenme a hacer esta paletita de Santa Claus. Voy a utilizar un cuadrito de una hoja de papel en color rojo de 7x7. Voy a juntar así las dos puntas para formar un cono. Pondré silicón o pegamento y de esta manera es como voy a formar el cono que va a ser el gorrito. Voy a cortar este pico o excedente para que quede aquí toda la parte de abajo redonda de esta manera. Lo siguiente es que con un cuadrito de papel china de 10x10 voy a forrar la paleta yo lo estoy utilizando en un tono rosa clarito. Voy a apretar muy bien aquí abajo. Podemos ponerle aquí también una gotita de pegamento para que quede ahí ya fijo aunque enrollándolo también ahí queda. Bueno, voy a poner aquí silicón dentro del gorrito en la mera orilla y lo voy a acomodar sobre la paleta de esta manera. Lo siguiente es que con esta tira de papel voy a poner en todo alrededor del gorrito. Mide medio centímetro de ancho y de largo lo que necesite para darle la vuelta aquí a todo el gorrito. Voy a cortar el excedente en la parte de atrás y de esta manera queda. La punta del gorrito la voy a doblar así hacia abajo. Voy a pegar aquí y voy a poner silicón en la punta para pegar este pompón de adorno y ya queda listo el gorrito. Ahora voy a poner silicón aquí en el frente para pegar unos ojitos movibles y para la barba voy a utilizar un pedacito de algodón, algodón normal, el que venden en el súper o en la farmacia. Voy a acomodarlo aquí en los costados y en la parte de atrás de esta manera. Así es como lo voy a pegar. Así que voy a poner silicón aquí abajo del gorrito en los costados y un poquito en la parte de atrás y lo voy a empezar a acomodar de esta manera para formar así la barba. Aquí lo voy a estirar en la parte de atrás para tapar toda la paleta. Y bueno, ya queda aquí lista la barba. Ahora con otro pedacito de algodón voy a enrollarlo así un poquito de esta manera y después lo voy a doblar a la mitad hacia abajo para formar los bigotes. Pondré aquí una gotita de silicón y los pegaré ahí abajo de los ojitos de esta manera. Por último voy a pegar aquí en medio de los bigotes un pompón pequeño y ya de esta manera queda lista la paleta de Santa Claus. Espero que les haya gustado amigas. No olviden compartir y nos vemos en la próxima.